Derivado de la emergencia sanitaria que se vive en nuestro país, el gobierno federal ordenó que las actividades esenciales no pararán, pese a la epidemia del COVID-19. Ejemplo de ello son las gasolineras. Algunas lucen con poca gente, como la que se encuentra en Avenida Miramontes, en la que el litro de gasolina regular se vende en 16.99 pesos y Premium en 17.99 pesos. Y pues como me queda por aquí, pues aquí vengo. Hay veces que donde ya estoy por otro lado, ya no traigo gasolina, pues me meto en la que me toque. Otras lucen repletas de automovilistas, tanto que la fila es larga, como la que se encuentra en Plutarco, Elías Calles, esquina con el eje 8 Sur. Y es que el precio de gasolina Magna se vende en 14.51 pesos el litro, mientras que el de Premium se encuentra en 14.80 pesos. Pues sí, se ha habido mucha gente, de hecho iniciamos nosotros a las 6 de la mañana y ya tenemos 3, 4 filas y empieza el angustio por ellos, porque más que nada quieren la desesperación de ya cargar. Entonces yo creo que es el precio. Porque me queda de paso y por el precio. Es la gasolinera más o menos con un buen precio en toda la zona. Mientras tanto, en Tlalpan, a la altura del metro Villa de Cortés, la gasolina Magna se vende en 16.09 pesos, mientras que la Premium está en 17.09 pesos. Para algunos bolsillos, llevar tanque lleno no es fácil. Pues estamos procurando ponerle poquito, pero casi no, porque ahí vamos sobre el paso solamente. En las imágenes, José Luis Leone, Bianca Aguirre, Notimex TV.